¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Buena, buena, triple La triple con la granadita Muy bien a todos amiguitos Como pueden ver chicos, nos encontramos en el canal y estamos jugando un poquitito aquí De nuestro queridísimo Y amado Phantom Force Y bueno, vamos a jugar un poquito Ya se supone que estoy bajando otra vez la ruta y todo Estoy volviendo a acordarme de todo Vamos a volver como directo muy, muy, muy prontamente Yo no sé por qué, siento que la pantalla está como girada Ahora la arreglaré No sé por qué exponen aquí abajo ¿Qué tengo de secundaria? Esto ya es otra cosa mariposa Y el punto de captura está en el medio, ¿no? ¿What? No estoy muy seguro qué se supone que hagamos Pero... Madre mía Vamos a enderezar... Ah, sí, coño, con razón Si es que tengo el monitor mirando para Cuenca ¿Por qué salgo acá abajo? Bueno, 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 vamos allá Se supone que tenemos que capturar una cosa Yo creo que eso está bugeado Porque es Team Deathmatch ¿Cómo puede haber una cosa de captura si estamos en Team Deathmatch? Yo no tengo ni idea de lo que está pasando Pero... Que no se diga más Este es mi granado especial Callé todos los tiros Pero no había nadie así que tampoco Madre mía, mira al otro, mira al otro Esto es especialidad de la casa Especialmente si son rango 3, 4 Tengo que quitar el respawnear abajo porque... Tengo que quitar definitivamente el respawnear abajo porque estoy respawneando un poquito lejos Voy a tener que respawnear con la gente Aunque odio respawnear con gente porque me bugueo casi siempre O casi siempre termino muriendo cuando respawneo con gente, pero bueno Ahí está, ufff... Mis palas no pasaban Nadie para atrás Nadie por allá Recargamos Muerto Por pendejo Ok A ver dónde están los enemigos A ver si sube Es enemigo Muerto Muerto Ese va... Ese definitivamente va a querer subir aquí Muerto Una granadita por ahí para abajo Muerto Muerto Vamos a ver si tengo suerte Muerto Otra granadita más Bien Muy bien jugado Muy... Muy... Muy rápidamente Muy buenos movimientos, Yomo Uh, estoy sin balas Está muerto Hay que asegurarnos que esté muerto el compa Porque si no... Esto es un lío Ok, tenía alguien atrás con el cuchillo Yo creo que no le gustó mucho que lo... Que lo matara con el cuchillo Jejejeje Y vuelvo... Soy imbécil Lo digo Lo digo Pero vuelvo y lo hago, o sea ¿Por qué soy tan imbécil? ¿Por qué no respawneo con algún compañero o algo así? No sé, es que te digo yo Uh, si me llega a coger con eso me hace un hijo Si me llega a coger con eso sí que me hace un hijo ¿Dónde vas loca? ¿Dónde vas? Pinche loca... Pinche loca del mapa este ¿Dónde vas loco campero? Tanto nivel para estar campeando la escalera con... Me vuelvo y le doy otra vez Hoy estoy imbécil de verdad Quiero exponer con alguien, pero es que siempre se me olvida Hoy están los enemigos medio camperitos Así que vamos a lanzar un par de granadas para allá Si por el... Vamos Que granada acá loco Mister granada me dicen ¿Dónde están los camperos? Uh! Que falso ¿no? Ahí está asistencia Bueno No pasa nada, vamos primero Con 15 Oye, no está mal No soy el mejor... Alguien que por favor me pueda contar cuantas veces dije que voy a exponer con alguien y exponer a solo Por favor Para mi salud mental Necesito saber cuantas veces le he dicho ya ¿Dónde está? Uh, le di a alguien Muerto ¿Dónde va el otro? Uh, que granada acá loco ¿no? Uh, que granada acá loco ¿no? ¿Pienso yo? Bu... Me caco en la... Santa abuela del mierda el juego esta Estamos perdiendo por cierto Uh... Eres más malo que un buche de gas Uh... Eres más malo que un buche de gas Uh... Que falso Le disparé pero me quedé sin bala y debí cambiar la pistola Y vuelvo y le doy otra vez por favor ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Madre de Dios ¿Llega? Uh, que buena granada No es pena que no mate a nadie Pero... Uh... Hay gente aquí arriba ¿Bajando o subiendo? Uh... Está bien ese bueno Perdona Me asustaste compañero Me asustaste pero muchísimo loco Que jodido susto coño Que jodido susto coño Aquí tenemos el... Uh... Corre ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Los mate? Me han matado a los dos Habían dos ahí acostados el loco Se puede hacer... Uh... Voy a desbloquear el tomahawk Aunque ya lo tengo Creo que ya lo desbloqueé antes ¿Qué se puede hacer no? Venga 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 Tengo fe que podemos ganar Tengo un poco de fe no mucha El campero este de la bazooka De la... Uh... ¿Dónde vas loco? ¿A dónde vas tú con esa arma? Eh... vamos a cambiar un poquito ¿No? Vamos a irnos con un poquito más... Tengo la oportunidad de hacerlo mejor Y soy tan imbécil Y la dejo pasar Vamos a perder Pero bueno... Creo que tienen al campero ese con la... Con la escopeta Repartiendo ahí... Sintes de participación por lo que veo ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está abajo? ¿Arriba? No sé dónde está ¡Lol! What the fuck? Esa es la escopeta ¿Y quién mató a toda esta gente ahí? El de la... El de la pinche escopeta ¿Será? El de la pinche escopeta Ha de ser Porque no... No sé dónde más Uh... bájate ¿What? Pero si yo ni escuché el dispar Esta arma como que... Como que para este mapa no Quizás... Vamos a quitar 74 Intentar cambiar un poquito las tornas La partida Quizás... Estamos perdiendo Y yo creo que vamos a perder Estamos cerca de todas maneras Pero... No estamos tan cerca Como me gustaría Pero bueno... Vamos a arrochar un poquito Intentar cambiar un poquito la dinámica Porque estamos perdiendo aquí Uh... corre ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Buena, buena Triple... La triple con la granadita Nunca puede faltar Esas caderas siempre pueden atirar una granadita ahí Siempre se pueden hacer un buen kill Siempre, siempre, siempre Y por aquí también yo suelo tirar... Uh... vaya la granada Que imbécil ¿Dónde vas? Pendejo Pinche puto Me jugué Me jugué Me jugué ¿Dónde vas? Pinche puto ¡Ay! Me guardé atrás Lo sabía que estaba atrás Pero no podía matar A ver, a ver Que por fin me acordé Vamos a salir con... A ese señor Tira una granada ahí ¿Por qué la gente se queda en el piso ahora, no? ¿Por qué los cuerpos ahora son fijos? What the fuck? Subiendo por aquí ¡Uh! La doble colateral se cruzó en el medio Y a este lo deja 7 de vida Que eso es asistencia que cuenta como kill Sí señor, el yomo está... El yomo está volviendo al juego ¡Uh! Me mata uno que no está ni mirando para donde mí Un Rengo 9 Bueno, no pasa nada Por eso es que no salgo con gente Porque... Me mata un tipo super random No sé de dónde Ah, la Red Hawk 74 O sea que... Y el Thomas Hawk No sé qué es esto Pero... Si llegamos a... 25 likes Me hago una partida Intentando hacer 40 kills con la Red Hawk Que creo que es un revolver Si no me equivoco ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Uy, 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 uy Te salvaste porque Dios es grande loco 40 kills Madre mía El yomo está volviendo Chicas Uy no, qué horror Por favor Estaba en mal... Estaba en mala posición Estaba en malísima posición ahí Pero bueno Tenemos gente arriba en todas partes Así que... Uh... Se puede hacer más rato Ven acá Ven acá Puto Es un puto Pedazo de puto Maldita sea, loco ¿Por qué no se la pego? Bien, 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 bien Compórtate yomo Compórtate Vamos bien, vamos bien Estamos perdiendo pero... Casi no Se puede venir una remontada de estas... Chuchihuachis De las que a mí me gustan Si las jugamos bien Ven acá perra, ven acá perro Lol, what the fuck? Chicos, pero tú bajas... Imagínate tener... Si, si, si Vamos a quiquearlo Porque está bien campero Loco O sea, no lo puedo quiquear Porque no tengo el chat activado Pero madre mía Imagínate ser El campero de las escaleras Con el... Con... Con una escopeta, por favor ¿Se puede ser más asqueroso? Se puede ser más asqueroso Ya nos sacaron 10 de ventaja Ya nos sacaron 3 de ventaja Así que vamos a perder, pero... Que no se diga que no somos unos... Que no se diga que no somos unos locos... Dementes ¿La escalera lo mató? ¿Dónde está el pendejo este? Ya estamos Mira este, mira este loco O sea, por favor O sea, puede ser más campero y más... ¿No sabes que la pelea está allá arriba, compa? Vamos a perder, pero... Estuvimos cerca, por lo menos Y estoy... Casi... Igual de empate que él Obviamente me han matado más veces Porque el tipo está... Es un campero... No podemos subir tanta gente por la misma escalera Porque nos caemos Míralo, 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 míralo Míralo donde está campeando la escalera, Dios mío Con una escopeta, con silenciador Pero por favor ¿Puede ser más lechón? ¿Puede ser más asqueroso, loco? No creo que se pueda ser más asqueroso que eso Bueno, 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 bueno No pasa nada 47 kills Casi topfrager Pero por lo menos no campeé como una rata asquerosa Pero bueno Así que nada chicos, espero les haya gustado la partida Ya saben que si les gustó Pueden dejar un like, comentario Volvemos al canal y le damos duro, duro, duro Así que nada chicos Los dejamos por aquí Espero que les haya gustado Y pronto, pronto, pronto Volvemos a los directos aquí en YouTube Y en Twitch Nos vemos pronto chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!